Este miércoles se llevó a cabo el encuentro entre el MLS All-Star y el Real Madrid en la cancha del Soul Yardfield, en el que el conjunto merengue y las estrellas de la MLS igualaron a 1 a 1 en tiempo reglamentario, ya en tanda de penales el conjunto blanco se impuso 4 a 2 a los norteamericanos. El primer tiempo estuvo bastante movido por ambos conjuntos, siendo el Real Madrid el equipo que puso en mayor predicamento a Tim Howard, quien en tres ocasiones salvó su meta con buenas atajadas, mientras que el conjunto norteamericano casi sorprende al cuadro blanco por conducto de David Villa, quien a quemarropa sacó potente disparo que Navas tapó y en el último minuto, Giovinco sacó un zapatazo que por poco se clava en el ángulo de la meta del tico. El segundo tiempo inició bastante movido, con un Real Madrid siendo amo y señor del esférico y un equipo norteamericano a la espera. El marcador se abrió al 56 por conducto de Borja Mayoral, quien sacó un disparo de derecha que venció al guardameta rival. Benzema tuvo para aumentar la ventaja pero la zaga evitó la caída de su meta. Al 85 Duayar se encontró un balón muerto tras un remate de cabeza que se estrelló en el poste y empujó el balón al fondo de la red y el partido se fue a la tanda de penales. Ya en la tanda de penales, Benzema, Vale, Cavacic y Marcelo marcaron por el Real Madrid, mientras que por el MLS All-Stars fueron Valeri y Almirón, Giovanni Dos Santos erró su disparo. Y el marcador quedó 4 a 2 desde los 11 pasos.